Me dice lo siento, pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos, no me lo invento Yo fui fiel soldado 300 No quiero palabras, porque la palabra se la lleva el viento Fueron muchos intentos, quizás no fue nuestro momento Me dejaste el corazón sin cargar cero por ciento Ahora ando como yo, un cero sentimiento A veces pienso que te molesta verme contento ayer A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mí, cuando eches gasolina, prendo un gare Ojalá que tenga un kilo encima y un guardia te pare No te deseo el mal, no te deseo el mal Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mal Pero si es por mí, cuando eches gasolina, prendo un gare Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare No te deseo el mal, no te deseo el mal Pero espero que te enamores y también te la quiten, hay mal Normal, a mí no me venga a llamar ¿Quién te dijo que te iba a buscar? Yo, porque ten un pendejo y yo sé que nunca va a cambiar Papi, ya me da igual Espero que te quede sin gasolina, de camino a tu boda Que se joda, que venga la policía Que encuentre en cocaína, con baking soda Pal de zeta, muña verde como Yoda Crack, marihuana, con coca, una pistola Cinco, doce, pal de pelgo, pal y rola Mentira Pero espero que te vayas de un avión por no tener mascarilla Ey Y que el próximo vuelo vaya lleno, no quede en sillas Uh, cuánto daría por verte así aborrecidas Que te comas algo y te de dolor de barriga Ey Y cuando vayas para el baño no tengas papel Que tengas que usar las medias panty y brasier Irreal el mar, no te quisiera desear Pero espero que salgas positiva en la molecular, qué cruel Pero más cruel fuiste tú Desde que yo vi que tú No tenía corazón Yo me puse pique tú Millonario en YouTube Me mando para el carajo Le dije mejor ve tú Yeah, yeah Pero si es por mí cuando eches gasolina prendo un gare Ojalá que tenga un kilo encima y un guardia te pare No te deseo el mal, yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar, yeah Pero si es por mí cuando eches gasolina prendo un gare Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare No te deseo el mal, ey No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar Me dice lo siento, pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos, no me lo invento Yo fui fiel soldado 300 Me dejaste el cora sin carga 0% No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal